¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver oficialmente qué va a venir en la actualización 8.6. Sí, ya llegó. Vamos a ver su contenido y voy a ser reflexivo al final con una noticia que no está aquí, pero que está dentro del juego. Sí, algo nuevo que no me gustó. Y bueno, yo siempre hago esta clase de videos. Mucha gente se lo toma como quejas. Yo lo veo como algo reflexivo porque estas cosas a los que me preguntan, estas cosas a mí se me escapan. Como creador de contenido se me escapan de mi control, de mis manos. Así que no me puedo dar mala vida porque cuando uno se estanca en lo negativo, uno se vuelve tóxico. Y yo realmente, fuera del juego, tengo algo muy bonito, algo muy hermoso que se llama vida. Trato de disfrutarla. Tengo mi esposa. Tengo mi trabajo. Tengo planes. Tengo mis gatos. Así que bueno, de verdad que no siempre puedo darle cabidas solamente a lo negativo. Me gusta enfocarme en lo positivo. Videos con armas viejas, buscándole la vuelta a la situación para que la gente tenga con qué defenderse en el juego. Ok, oficialmente el evento se va a llamar así. Esto es una traducción al castellano, al español. Y algo así como invierno cruel. Bueno, es la Navidad. Hay que recordar que el año pasado el evento de Navidad fue muy malo. Muchos componentes. Y anteriormente había funcionado muy bien la Navidad. Uno ganaba muchas cosas. Pero hay que ver qué pasa. Porque en este evento pasado, del año pasado, no me gustó para nada. En cuestión de premios. ¿Qué viene oficialmente? Lo primero que va a venir es este titán. Va a poder volar. Se va a poder sanar. Va a lanzar una habilidad. Y va a tener dos anclajes alfa y uno beta. Sí, más o menos eso fue lo que vi. Si me equivoco en algo, discúlpenme. Porque realmente no lo probé casi en el test server y no me acuerdo. Pero, ahora dime tú en los comentarios. ¿Sea que esto se va a volver super meta? Sí o no. Tenemos al luchador que sigue siendo super efectivo con las escopetas. Es una bestia. Tenemos al Kraken que funciona muy bien. Y tenemos al Minos que sigue siendo una opción. Free to Player hermosa. Hermosa, hermosa. Sigue funcionando muy bien. Déjame en los comentarios. ¿Sea que este titán nuevo sí se va a volver meta como fue con el luchador? Sí o no. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos el nuevo robot y su nuevo piloto. Esto se llama Nether. ¿Qué va a hacer? Va a tener cinco impulsos de dash. Va a ser como un dasher. El juego recicló la idea de los dash. Pero le metió un pocotón de habilidades para volverlo letal. Va a lanzar un pulso electromagnético cuando hace el dash. Un rayito ahí que te suprime. El pulso electromagnético que ya sabemos cómo funciona. Como el Tifon. Y aparte de todo va a accionar como que un escudo. Una especie de escudo allí que lo va a proteger. Y bueno, no tan solo eso, sino esto. Oficialmente otro piloto que traspasa escudos. Yo no me sorprendo porque está el problema de los escudos. Así que no me sorprendo. Esto para mí no es sorpresa. Me parece mal, sí me parece mal. Porque cuando todo el mundo tenga esto. Va a poder matar muy fácil al Tifon. Va a poder matar muy fácil. Pero muy fácil al Mars. El que lanza la cabeza, el hijo. Así que bueno, realmente esto es como una especie de nerfeo. A esos robots que dependen de habilidades que tengan escudos. No significa que no van a funcionar. Porque ya tenemos Zaygen, tenemos Harpy que hacen lo mismo. Pero bueno, digamos que va a ser. Otro más que va a afectar a esos robots que dependen de escudos. Déjame en los comentarios. ¿Te parece que esto es necesario? ¿Más rompe escudos? ¿Sí o no? Yo lo veo como que algo bien. Algo bien porque es que hay demasiados escudos en el juego. Es una vaina enferma. Vienen estas armas. Estas armas que van a tener energía infinita sin tiempo de recarga. Prácticamente la misma vaina que tuvimos hace años atrás. ¿Sí? Con las armas de esta Nucleon. Funcionaban igual. Esto sí se va a convertir en meta. Sí porque sí. Ya lo sabemos. Ya lo vivimos. Y ya sabemos que esto seguro que va a ser nerfeado. Déjame en los comentarios. ¿Te acuerdas de esa meta de la Nucleon? De esas armas infinitas. ¿Sí o no? Yo la verdad que esto pues no me quita mucho el sueño. Pero sé que va a ser meta sí porque sí. ¿Qué más va a venir? Joder. Va a venir la misma arma pero para los titanes. Por cierto. Y van a venir este piloto. ¿Sí? Este piloto está acá. Este piloto le va a dar sigilo al Raven cuando salta. Pero va a perder 15% de durabilidad. ¿Por qué le quitan durabilidad? No. No lo veo necesario. De por sí. Que esa habilidad no lo va a volver letal. Así que lo veo innecesario. Mi opinión. ¿Qué piensas tú? ¿Necesario quitarle durabilidad mientras tengas sigilo en el salto? Sí o no. A mí me parece que es innecesario. Y va a venir esta nueva nave de soporte. Y prácticamente va a tener dos anclajes de ataque y uno de protección. La habilidad va a ser que durante 10 segundos va a quitarle los escudos. Prácticamente es eso. A los enemigos. Le quitan los escudos ahí durante 10 segundos. Va a lanzar como una electricidad para que se te laguee y explote el celular. Y puff. Sin escudos. Esto me parece bien. Joder. Estoy cansado de los escudos. De verdad que sí. Los escudos ayudan mucho a los robots viejos. Sí los ayudan. Pero vuelven súper chetados a los robots que ya están chetados. Así que bueno. De verdad que esto me parece bien. Ahora. Esto es lo que les voy a hablar. Y voy a hacer una pausa aquí. Gente. Yo llevo 6 años en este juego prácticamente. De verdad que lo he amado. Lo he odiado. Sí. Esto ya parece como una relación con alguien. Y algo que he aprendido de las relaciones personales. Es que tú no puedes controlar a esa persona. Tú no puedes decirle qué hacer o que esa persona cambie. Yo no puedo decirle al juego. Qué está mal o qué está bien. Sí. Yo puedo hacer un video como este. Que lo he hecho muchísimas veces. Quejándome. Diciendo lo que está mal. Porque es normal. Que cuando uno quiere algo. Y ve que ese algo. Está cambiando de forma negativa. Uno omita una. Sí. Emita. Perdón. Una opinión. Pero bueno. Digamos que esto está en el juego. Dentro del juego. Te metes a los pilotos legendarios. Entras. Y vas a ver a este piloto. Es el nuevo piloto del Angler. Al parecer. Esto no es oficial. Porque no está en ninguna parte. Puede ser que esté en una filtración. Y copié lo que decía allí. Para saber qué dice. Y dice. El pescador. Que es el Angler. Fuera de la habilidad. Restaura su tiempo de reutilización. Al matar. Fuera de la habilidad. Entiendo yo. Que es cuando la habilidad se acaba. Restaura su tiempo de reutilización. Es el tiempo de recarga. Lo vuelve a tener. Al matar. Al tener una kill. Joder. Yo de verdad. Esto lo veo mal. Si en verdad. Va a funcionar así. ¿Qué le puedo decir a Pixonic? Pixonic. Nosotros. Amamos al juego. Pero. Todo tiene sus límites. ¿Sí? Yo en lo personal. No me voy a sentir bien. Con este piloto. Ya siento que el robot. Está chetado. ¿Por qué siento que está chetado? Bueno. La habilidad te ciega. Te hace daño. Y aparte te ciega. Y te ciega tantos segundos. Que prácticamente. Déjame en los comentarios si sí o no. Prácticamente no te da chance de atacar a ese robot. Porque vuelve a estar otra vez. Con la habilidad. Y te vuelve a cegar. Hay opciones. Si la hay. El drone patrón. Funciona. Pero no funciona bien. Porque cuando entras en sigilo. Igual te hacen daño. ¿Sí? Te puede pegar con sónicas. Te pueden hacer daño. Otra vez con la habilidad del angler. Así que. No es la solución. ¿Sí? No es la solución. A esto. Que se va a volver un problema. Y ahora. Que. Te vuelvas a tener la habilidad. Si esto es verdad. Al tener una kill. Esto lo va a volver. Un desastre. ¿Sí? No me voy a sentir cómodo. Porque yo pienso que algo. En lo personal. Que me atrae un juego. Es ese nivel. De competitividad. ¿Sí? De competitividad. Yo con esto. Voy a sentir. 100%. Ventaja. Ventaja. Esto es. Si esto es verdad. Es 100% tener ventaja. No va a haber competitividad. La única forma. De ser competitivo. Contra esto. Es tener lo mismo. Y no me voy a sentir cómodo. Porque yo. Me divierto. Me siento jugando. Con las cosas que me gustan. Con las cosas que me hacen sentir. Que las sé utilizar. Y. Me siento muy bien. Ganando. O perdiendo. Cuando las batallas. Son competitivas. Cuando el enemigo. Tiene chance. De atacarme. De responder. Y con esto. De verdad. Siento. Que los enemigos. No van a tener chance. De hacer nada. No me gusta este piloto. No me gusta este concepto. Como les digo. Esto está dentro del juego. Yo lo tomé. La captura. Fíjense que está en español. Dentro del juego. Lo puedes buscar. Y a mí no me ha gustado. Si. Y bueno gente. De verdad. Que no quiero ser negativo. Pero. Esto no me va a provocar. A mí en lo personal. Jugar. No me va a provocar. Jugar mucho. Yo me enfoco hoy en día. En hacer videos. En contra de la meta. Y estoy haciendo poco contenido. Porque. Poco contenido. Se puede hacer. Si. Poco contenido. De verdad. Yo puedo hacer contenido. Matando a Titi y Mundi. Porque tengo una cuenta MK3. Y es muy fácil. Contenido de verdad. Que ustedes puedan aprovechar. Y que ustedes. De verdad. Eso les va a funcionar. Entonces de verdad. Le digo a Pixonic. Que no sigan dañando. La competitividad del juego. Con estas cosas locas. De verdad que. El juego se vuelve. Aburrido. Cuando tiene simplemente ventaja. Y no sé si el enfoque. Es como que la gente fuerte. Se vuelva más fuerte. Y ya. Si. Yo dejé de jugar en clanes. Por eso. Porque de 20 partidas. Me salían 10. Contra gente normal. Quizás. La mitad. Te hablo de hace tiempo atrás. Y las demás. Era contra clanes. De verdad que. Si yo juego. En ejemplo. Anoche jugué. No conseguí jugadores. Los tiempos de espera. Eran de más de 2 minutos. Lo cancelaba. Y volvía. Lo cancelaba. Y me salieron 3 batallas. De 5. Contra clan. Y mi equipo fue destrozado. Yo fui destrozado. Porque. No tenía. Si. Si tu equipo no es fuerte. Así tú seas MK3. No puedes salvar la batalla. Contra un clan. Entonces. El juego deja de ser divertido. Para mí. Si no es competitivo. No es divertido. Y de verdad. Que esta. Esta idea. No me gusta. No la apoyo. Es lo único que puedo decir gente. Porque yo no controlo más nada. Ya lo demás. Se me escapa de las manos. Déjame tu opinión de esto. Se les quiera. Pase amor para todo el mundo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Gracias.